En la asunción de Daniel Ortega, en donde participó el embajador Capitanich, creo que hermano de nuestro celebrado, y lo que sucedió fue que participó un iraní que está buscado internacionalmente por la Interpol y que Alberto Fernández le pidió a Daniel Ortega que intercediera para poder detenerlo. Y esto parece que hizo oídos sordos el mandatario nicaragüense. Y a mí me preocupa dos cosas. Una, primero, desoírlo Alberto Fernández, ya no solo como presidente de la Nación Argentina, sino como presidente de la CELAC, donde es un organismo que, diríamos, compite con la OEA directamente. Y me parece que Daniel Ortega se puso en un brete, porque yo no sé ahora qué suerte puede correr Daniel Ortega al haber desoído a Alberto. No sé con qué munición, diríamos, le va a entregar esto a Alberto Fernández. Me parece que Daniel Ortega se metió en un brete. No sé qué pensás. Yo creo que el problema para Ortega ahora viene de la comunidad internacional, en el sentido de que desairar a un líder de la estatura, y acá no hablo en forma física, es una imagen de la estatura, del peso, y acá tampoco estoy hablando de lo físico, Juan, perdón que te lo aclare, de un Alberto Fernández. No sé cuál es, pero no es gratis. No. Yo creo que, ¿sabes qué fue un impulso de Daniel Ortega? Es como diciendo, no quiero que se inmiscuyan en mis asuntos internos del país. Lo hizo de una manera, fue una reacción. Ahora, cuando lo pensó, dijo que desairé al presidente de la Nación Argentina, al presidente de la CELAC, me parece que ahora debe estar sopisando las consecuencias. Si me preguntás, te digo que ya está arrepentido. Y otra cosa, no me gustaría estar en sus zapatos.